Buen día Marce querido, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos En una mañana un poco con esta el señor Morando Morando, Lucas Morando Sí señor, acá está Alfredo Leucón, contento ¡Arriba Chububú! Está muy contento Alfredo Finito, fue finito Sí, fue por poco Pero ya está la ola Ya está la ola en marcha Ya está la ola, ¿no? De Wey Falta que se sume entre Río, Santa Fe ¡Todo Santa Cruz! ¡Vamos Mario Marquis, nuestro colega! La provincia de Buenos Aires, ¿no? Puede pasar, Axel es la última reserva Como dijo Víctor Hugo el otro día Es lo último que les queda Está contento Alfredo con la victoria Solamente por 5.000 votos de Nacho Torres Muy ajustada Ganamos, perdimos, el baile se lo odio Muy bien Eso no importa Muy bien Y la foto de unidad Muy importante Patricio y Horacio Que es la foto Atención Señores de la oposición Es la foto que va a tener que ser el 14 de agosto Van a tener que estar los dos juntos Unidos contra la cacocracia ¿Contra qué? Ah, con la cacocracia ¿Por qué está tan acelerado? Es una foto que no se la cree nadie No importa Marcelo Nosotros tenemos que estar unidos Hay que simular, claro Claro Adentro nos matamos Para afuera Todos juntos contra la cacocracia ¿Me pueden explicar lo de nosotros? Defendiendo la república Te pregunto lo de nosotros Que le expliques lo de nosotros Porque por qué nosotros Nosotros La gente debe ir Ah, sí, sí Nosotros ellos, ¿no? Daddy también hoy hablaba Marcelo del otro Nosotros Claro, claro Por eso Si ellos nos apuntan Nos arrinconan Nosotros nos tenemos que defender Tranquilo, tranquilo Que le vas a... El lunes Son las 9.48 Estamos arrancando la semana No puede arrancar así No, no Está contento Está contento Está contento No abrieron ni los bancos Claro, claro La gente se está Viste, despabelando despacito Viste, está... Ahora usted con estos Menos de dos puntos de victoria Está contento Y se gana por un voto Se gana por un voto Claro La venda, la venda Estaba tanto Horacio como Patricia ¡Qué polvaso! ¡No, no! ¡Estás loco! Horacio, felicitaciones Sí, por el triunfo Te vi ahí No le gusta, eh Te vi con Patricia Muy bien, ¿eh? Estamos ampliando Estamos ampliando Muy bien, muy bien Eso es lo importante Me gustó lo que dijo Patricia Sí, sí Para más adelante Tengo que estar juntos Claro, claro Tengo que estar juntos Porque juntos, unidos, triunfaremos No, no, no No, eso Esa es de otra franquicia Como se dice ahora No importa Si tenemos peronistas Dentro de juntos Para el cambio Tenemos a Pichito Por el cambio Para el cambio No, por ¿Para qué? Porque Johnny, ¿para qué queremos cambiar? Para el cambio ¿Para qué nos unimos? Para el cambio Para cambiar Por eso Es la primera foto De esos dos juntos Después de una victoria Porque se habían sacado una Tomarás con el beso en Córdoba Derrota Después quisieron ir con De Loredo Y fueron al pedo Como dijo De Loredo Eso quiere decir Que estamos en las malas Y en las buenas Que no especulamos Que no estamos en la chiquita Muy bien Horacio La idea Como dice en la cancha La mala mucho más La idea es ampliar La idea es ampliar Siempre ampliando, Willy Siempre Sobre todo para los votantes Tenemos que incorporar A Willy Tenemos que incorporar a Willy La Borda también Willy Todos los Willys Muy buenas Están muy buenas las notas De Willy La Borda En el cronista Todos los Willys Si sumamos las dos audiencias ¿Cuántos damos? Hay que ampliar Hay que ampliar Hay que ampliar O sea, es Rivadavia Más Mitre Más Continental Todo, todo Todo Le viene bien Todo, todo Para Marcelo Fuera de broma Es una victoria interesante Porque es verdad Que es el 1,34% Del padrón Es chiquito Pero desde lo simbólico Es la última elección Antes de las PASO Del domingo 13 ¿No? Con lo cual Y además De simbólico Tiene que es un gobernador De 35 años Va a ser el gobernador Más joven de la historia Que se cargó Por muy poquito A 20 años de kirchnerismo Acuérdate que ahí Gobierno del peronismo Va a ser 20 años Mario Das Neves Martín Busi Mariano Arcioni Tres gobernaciones de las neves Una Busi Y una Arcioni Y este pibe vino Y bueno Le ganó Y además Este en alguna medida Un joven del pro Que se impuso Sobre el radicalismo Exactamente Que históricamente También era el que tenía Chubut Tenía gobernadores radicales Se está hablando de ola Yo no lo sé Lo pongo Lo pongo a debate Vamos a hablar naranja San Juan San Luis Neuquén Santa Fe Chaco Corriente Mendoza Jujuy Chubut Yo no sé Vos que pensás Marcelo Hay una ola de cambio O es demasiado Ese título Que le están poniendo Mirá Sabes que Jorgen No lo sabe nadie A ver Con los números Sobre la mesa Es más Haciendo las cuentas Sumando Las provincias Estamos claros Que puede ser Puede ser Ahora Habrá que ver Que se yo Viste También está esa tesis Que dice que las elecciones Provinciales Son muy provinciales Si es verdad Es verdad Pero bueno Me parece que estamos En una Cuando hablamos De incertidumbre Hablamos de un escenario Que tampoco es Exclusivo de Argentina Nadie sabe mucho A donde van a parar Las cosas En el mundo entero No Muy imprevisible Y las encuestas Siguen sin pegarla Y otra vez El ausentismo Otra vez Muy igual Y también es cierto Agregale A lo que puede ser Una ola El hecho De que A nadie le cierra Con candidatos Como Sergio Massa Que tiene Los problemas que tiene Vaya a tener Una performanza electoral Importante Pero que se yo Todo puede pasar ¿Vieron el spot Del fin de semana? ¿Lo vieron? El de Unión por todos Dibujado El de Messi y Maradona Pero no estaban Los candidatos Fijate que loco Que hacen un spot Para decir Vamos los argentinos Somos espectaculares Porque tenemos Messi y Maradona Y nunca nombran Los candidatos Los muestran al final Dos o tres segundos Ni siquiera nombran El espacio Quieren desquiznerizar La elección Para que la gente No se avive Quieren desgobernizar Como que no son Los del gobierno Son los candidatos De Argentina Pero fuerte Yo no recuerdo ejemplos De que no se hayan Nombrado los candidatos Vos fíjate que Es tan loco Todo esto Que el ministro De economía Que es candidato No está claro Si es oficialista O opositor Claro Bueno Busca generar Esa confusión Claro Exactamente Bueno Es el que dice Que va a derrotar A la inflación Hoy te salvaron Los chinos Sergio Y aparentemente Por lo que Lo que dijiste Ahora en la conferencia De prensa Pero cumplimos O no cumplimos Espectacular Lo importante es eso Despejamos Un horizonte De dudas Por 15 días 4 días Hasta las PASO Bueno Cada día cuenta Pasito a pasito Todos decían No, no llega Las PASO Mirá Mirá como estamos llegando Tendremos oportunidad Sergio De hacer un reportaje Serio Qué bueno Sería Un reportaje Por ejemplo En el PASO Me encantaría Marcelo Después de las PASO Juntos Cuando vos quieras No creo que estoy dispuesto No hay problemas Estarías dispuesto A que Marcelo y yo Te hagamos una entrevista Seria Digamos Con preguntas rigurosas Con respeto Sin contención Después de las PASO Todo lo que quieran Pero como Como el fondo Después de las PASO Como con el fondo Porque hasta ahora Marcelo Fuera de broma No dio muchos reportajes Independientes ¿No? A ver Bueno A ver mi agenda ¿Está muy ocupada? Sí Lo que pasa Es que tengo muchas La parte de la matanza Esa Tenés que levantarla De la GDA Ah, viste que de Lía De Lía lo trató de cagón Perdón, mil culpas Por el vocabulario De Lía opina lo mismo Que Fernando Bravo Mirá vos Mirá vos Un abrazo a Fernando Sí Qué buena nota Le hicieron Qué facha además Tiene Fernando Pero por qué no fue A la matanza ¿Qué pasó? No, bueno No quiero seguir Profundizando grietas Ahí Estaba medio Territorio de ustedes De la matanza Si no fuera Si no fuera La matanza Núcleo duro Es también sugestivo Que el candidato De la matanza Hay mucho choreo No, un choreo No hay cámaras Como hay en Tigre Cuando sea presidente Le vamos a poner cámaras Y vamos a reducir El tema De asaltos Así Pero Ahora no Ahora no Ahora prefieren hoy Qué bad Qué bad Yo en serio Marcelo No sé si está Ahí hay un problema Entre dos clubes de fútbol En la matanza Por lo que escuché Ah, sí Parece que están Los muchachos de la Ferrere Contra los de Almirante Brown Almirante Brown Sí, claro Fue a duro de Omar Hace poco Podría venir Sergio Sí, por eso Hasta ahora Daddy y duro Claro Daddy y duro No mucho más Territorio controlado Claro Más o menos Más o menos Más o menos Todo bajo contra base Más o menos Hay muchos votantes De Grabois ahí Qué bueno que apareció Ojo Ahí fue cuando lloró ¿No? ¿Se acuerdan? Sí, con Daddy Con Daddy Emocionado Porque le puso el rollo a Cristina Claro Usted se da cuenta Que es la última reserva moral Que queda, ¿no? El gobernador O sea, después de usted Soy la marca original Es así Es lo que queda Sergio Sergio de la clase B Digamos, vendría a ser No quiero nombrar No quiero nombrar Que otra marca sería De la original Pero bueno Lo lamento Pero lo vamos a votar Con la nariz tapada Es la segunda marca Lo vamos a votar Lo vamos a votar Y Sergio ¿Qué pasó en Chubo, maestro? ¿Qué perdieron? Por poquito Como diría Néstor Perdimos por dos puntitos No es nada La verdad es que Tenemos que estar atentos A lo que es la provincia de Buenos Aires Que va a ser La madre La más padre De todas las batallas Mirá que moderno La más padre La más padre Yo no entiendo Además faltó fraude ¿No? Además este, bueno Axel Perder por dos puntos Para el kirchnerismo Ganar Es perder ganando ¿Sabés la alegría Que se agarra Si repiten ese resultado A nivel nacional? Con la que vamos a perder Por el juicio de YPF Imagínate Dos puntitos Lo de menos ¿Quiénes eran los tarados? Los tarados Los estúpidos Los gallegos Son estúpidos Se dejaron expropiar YPF Por mil ¡Hopá! A ver si los estúpidos Somos nosotros Con todo respeto No queremos sus dólares Tomen todo Ahí está Ahí está 15 mil millones De dólares Repudiamos Esa moneda Que es extranjerizante No la queremos Se la damos todas Extranjerizante Bueno Igual no queda Ya no quedan muchas Claro Qué barba Genial la definición Johnny hoy De Sergio Massa Cuando anunció temprano Que no se van a usar dólares Johnny Para pagarle al fondo monetario Exactamente Ni un dólar De la reserva Y bueno No quedó más Pero claro Si no hay más Si lo gasto es todo Escuchame ¿Está Víctor Hugo Marcelo Para que lo saludemos? Sí por supuesto ¿Cómo le va Víctor Hugo? Bueno Me imagino una mañana complicada Y toda la ficha ¿Complicada por qué? Todas las fichas puestas en Kicillof Como dijo usted ¿Complicada por qué? Por la derrota en Chubut 10 de la mañana en todo el país Es un día radiante ¿Por qué complicado? Perdieron elecciones Ahora resulta que una provincia como Chubut Que representa el 0,003% del padrón electoral No minimis De golpes importantes No minimis Comodoro, Rivadavia No minimis Ojo que Radatini Hay que ser federal Radatini Hay un pago de un año Es la nueva punta del este Pero en Comodoro resistimos Sí, sí Ahí ganaron Ahí mostramos Toda nuestra fuerza ¿Viste Víctor? Vos lo de Daddy Que pasamos hace rato Terrible Tu amigo Uruguayo ¿Cómo eso quiere decir que Uruguay también giró a la ultraderecha? Con la calle POU ¡Qué vergüenza! La calle POU expulsa a los artistas populares No, no es que los expulsa Pero se pasó por varios programas Porque estaba promocionando su show Y se agarró con muchos periodistas ¿Cómo se llama ese periodista uruguayo? Qué bueno que es Orlando Petinat Qué bueno Petinat Un espirro ¿Cómo se llama? Del partido de la calle POU Un lacayo POU Un lacayo POU De la calle POU Samentable No, pero bueno Le terminó diciendo Vergonzoso Vergonzoso Que todos los uruguayos venían acá a Farmacity Decían No te pisan un teatro El original es Roberto Petinato No Petinati Me parece, Víctor Hugo Que hay un malentendido Importante Sobre todo en la Argentina Con el término ultraderecha Ultraderecha es otra cosa distinta Muy bien Marcelo O sea la calle POU No es ultraderecha Es un tipo de centro Mirá como le tira un centro No No, no Es que me parece que ultraderecha Es otra cosa distinta Quizás pensando en un exilio uruguayo No A los llamas de Madariaga No Estás tirando un centro Un Carmelo, ¿no? Un Carmelo Sí Un abrazo a Rígido No, no, no ¿Por qué lo agredes? Tiene razón Marcelo Lo que está diciendo Ultraderecha Está aliado a Manini Ríos Es de ultraderecha No, no Es de derecha Es la coalición multicolor de derecha Es así No, bueno El frente amplio es la izquierda Estos son la derecha Es eso Ni la izquierda uruguaya es ultra izquierda Ni la derecha es ultra derecha Son partidos moderados Navarrete no era de izquierda, Víctor Hugo Bueno, está muy bien Está muy bien Ya que quieren de alguna forma Congraciarse Con este señor petulante Que en las reuniones De los países latinoamericanos Todo el tiempo Levanta la bandera De los derechos humanos Queriendo darle clases A Cuba y a Venezuela La calle Está bien Sí Ya que ustedes Quieren estar con la calle Pau Sepan Que cuando gane la derecha Van a terminar en la calle No, no Acá hay otro malentendido Que agresivo Que agresivo No estamos con la calle Pau O contra la calle Pau Estamos contando Como son más o menos las cosas Muy bien, Marcelo Está bien, señor contador Yo me peleo Johnny, déjame que yo me lo peleo Porque la verdad Está muy bien, señor contador Hay un conjunto de malentendidos En la discusión pública Que son insoportables Se canso Descansé Exactamente Estamos de acuerdo Se picó No, está bien Es que miedo Ya como tiemblo No, no se peleen No Por ejemplo Dígame una cosa, Víctor Hugo El kirchnerismo ¿Es de izquierda o es cualquier cosa? Es la izquierda posible Bueno, chau, yo me voy La izquierda posible Es la izquierda posible ¿Qué sería? Es un país que se ha corrido a la derecha Yo por izquierda moderna Entiendo a Felipe González A no sé, qué sé yo A Michelle Bachelet Eso es izquierda, razonable El resto es un pechivache Cíteres de las corporaciones ¿Cómo le voy a decir cipallo? A Felipe González Le voy a decir cipallo a mí ¿Qué te pasa? No A Felipe González Ah, sí Un cipallo importante Sin duda Sí, sí Sí, es una izquierda Que hace negocios Con la derecha Eso es lo que les gusta a ustedes Lamentable ¿Qué va? ¿Y cuál es el camino? ¿La ruptura de todos con todos? No, el camino es la coherencia ¿Eh? Ese es el camino Ah, la coherencia Coherencia Justo usted Bueno, está bien Es Si recibís un dólar Guardarlo Pero decir Aguanta el che Esa es la cosa Claro, exactamente Está muy bien Está muy bien La verdad que Ese es el camino El resultado les ha dado Ese es el camino La verdad que sí Marcelo es tendencia En Twitter El turco así Yo no sé vos Lucas, ¿sabés por qué? Me parece que es por lo que dijo ayer No, porque estuvo Como Luisito Tú tienes razón Una gran nota Estuvo con Maju Lo dejó hablar y todo Qué bien anoche Luis, qué editorial Te digo que casi, casi Me dio la sensación De que te superó Luis Ah, bueno No, no, no No lo tores No lo chicané No, no Te lo vas a cedado Chicos No, para nada Te lo vas a cedado Porque pudo responder Estoy bien, estoy bien Gran programa anoche Gracias Gracias muchachos Sí, lideramos la franja Como siempre 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 Si no querés Pero estábamos cansado Gritar los goles En la tribuna contraria No se pasa No, bueno Pero está bien No, vos sabés Maite que dije Julio se tiene que ir así Como tranquilo Más tranquilo Tranquilo Ya estamos en el segundo semestre Está moderado Está moderado Me gusta, me gusta Capaz venía Viste que vos Luisa hacés natación Entrenás todo Estabas como más Sí, estaba como un poquito Ya lo habías dado todo Ya lo habías Y así se anunció Hay un nuevo corresponsal Del observador en España Sí, tenemos Fernando Fernando Le mandamos un abrazo Es pulpo Felicitaciones a Fernando González Corresponsal del observador en España Yo nunca vi una cosa Es un trácter Es un trácter Se está quedando Marcelo no querés ser nuestro Corresponsal itinerante Por cualquier parte del mundo Me encantaría Me encantaría Siempre quise ser el corresponsal Marcelo dije También Marcelo dije Yo quiero ser como Pérez Reverte Sí Qué guay Pérez Reverte Exactamente Me encanta Porque Mario Marquiz Marito Marquiz Nos podría dar el programa Marcelo En el camino, claro También Era nuestro sueño Sí, era nuestro sueño Mario Marquiz Hace una corresponsabilidad Digamos pacífica A mí me gustan más los líos Porque eres quilombo Un poco más aguerrido Para mí Para mí El emblema Digamos Del corresponsal Fue Pérez Reverte Otra cosa Otra cosa Otra cosa Bueno, pero Luis Muy bien anoche Le saqué títulos Sí, sí, sí Al turco El turco dice Muy polémico Si Patricia Bullrich Le gana la reta El próximo presidente Sergio Massa Una bomba Ahí salieron todos Los Patricias Ahí salieron Los Patricias Los Alconcitos ¿Eso por qué? Porque él sostiene Que Patricia contra Massa Perdería En un malo detalle Y la reta no Es lo mismo Que sostiene Massa Sí, sí No, no Es verdad No, me refiero Malo, Billy No, no Me refiero a que Me refiero No, no, no No por malo Hasta donde yo entiendo Massa cree Que es más fácil Ganarle A Patricia Que Horacio Esto es lo que yo creo Porque agita El fantasma Del 2001 Y del miedo Los progres Los progres Le va a ser más fácil Diferenciarse Que le gana más fácil La patria Y el sapo Para el progre Va a ser más fácil De digerir Va a decir Voto a Massa Porque enfrente Tiene esta señora Represora Aquí están los derechos Por eso La derecha La derecha Muchos están ilusionados De los analistas políticos Y gente que opina Sobre el curso De las cosas Entre la gente más seria Jorge Aziz Johnny Es quien Quien más chances Le da a Massa Si, si, si Lo vengo escuchando Lo vengo escuchando Le da bastantes chances A Massa Bueno, no sé Lo ve competitivo Claro No sé si Hacen todos sus pronósticos Últimamente No lo sé Todos hablan de Valotage Pregunto Si o si Si, si No sé Temprano Temprano Las encuestas Dicen eso Por ahí Alguna encuesta No está claro Con Paladini El rey de las encuestas No hay en que las encuestas Si, las encuestas Son todas mentiras Pifian todas Pifian todas Pero bueno Turco Usted lo da Más acerca de la presidencia Mirá Yo te diría Que es un tipo hábil No es de izquierda Ni de derecha Es ambidiestro Es masista Es ambidiestro Claro Me parece que tiene Buenos contactos En Washington Como Mansur Levanta el teléfono Y lo atiende Joe Biden O Juan González Claro No le sirvió mucho a Mansur Yo no conozco Mucho No conozco electores Que voten a una persona Porque tenga contactos En Washington Muy bien Marcelo Mira Macri perdió las elecciones Con muchos contactos En Washington Claro Con el fondo Claro Pero Esto es Se trata de una figura Más popular Igual Para mi Está opinado Hay que ver Que pasa en Tigre Si no logra Dominar su feudo Si no gana Tigre Ya Como va Como va A mi me parece Que está Es una piedra En el zapato Pero claro Pero claro Si no gana Malena Estamos en una situación Complicada Estuve en Tigre El fin de semana Está todo empapelado Lleno de carteles Y la cantidad de plata Que hay ahí No sé Pero bueno Malena se la está jugando Toda 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 Hay que ver Que va a pasar ahí Si claro Hay que ver Que va a pasar ahí Por ahí la división Del oficialismo Le deja el camino A Segundo Sernada A Segundo Sernada Si Está muy enojada Patricia Bullrich Con Segundo Sernada Pero bueno Para otro capítulo Que cosa Que te gane Alguien que es Segundo Y ser Nada No Mirá el turco Era actor De De novelas Que va Bueno Marcelo Saludamos a Carlos Hoy Hoy tiene un lunes El señor Carlos Pagni Hoy vuelve ¿No? Hoy vuelve Creo que hoy vuelve No sé Yo pensé que volvía Tengo que aparecer Estaba Pancho Oggi siamo ritornati Eso es Vamos Muy bien Buongiorno a tutti ¿Qué tal? ¿Cómo le fue las vacaciones Carlos? Muy bien ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Gesel, Santropé? ¿Dónde estuvo? Al norte de Jujubi No puedo decir Pero playa o montaña No, no, no puedo decir No puede No puede No decir el lugar Pero puedo orientarlo Es un lugar Que ustedes no saben Pero seguramente Arribas y Magdalani Sí 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 En todos lados Pues lo espía mucho Atención porque En sintonía Con lo que dijo Recién Jorge Asís Hoy en Odisea Tigre Campo de batalla Entre Cristina y Maza Antes de las PASO Columna de Daniel Vilota Me encanta Vilota Me encanta Qué capo Vilota Invitado también De Odisea Jorge Liotti Vamos El mejor El uno Que está presentando un libro Hay que conseguir el libro De Jorge Así que Atención porque vamos a tener Un programa bien picante Y seguramente bien regado De whisky Siempre, siempre Eso es lo principal Yo veo cuando preparan El whisky Sí, está horrible Está la botella En la nación Cuando pasa Siempre Siempre Chupan un ratito ¿Dónde está la botella? La pasan bien Siempre tenemos que cambiar Yo quiero saber ¿Vieron que es una botella? De whisky de vidrio Me gustaría saber Claro Me gustaría saber ¿Qué le ponen adentro? No es gatoral No es jugo No, no, claro No, no Mucha gente piensa No es whisky Pero le meten Por ejemplo Le meten un criadores O un Blue Label 12 años Pero es whisky en serie Incluso estamos tan enviciados Que un día con Daniel Vilota Dijimos ¿Y si hacemos los hielitos También de whisky? Porque el agua es como que corto Claro Entonces Llenar la cubetera Con un criadores Claro Whisky con whisky Hielitos de Pero ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte el hielito de whisky! Se complica Se complica ¿Vos Marcelo ¿Te gusta el whisky? No No sos whisky No No especialmente En algunas circunstancias He tomado Sí Pero no habitualmente Perfecto Bueno Gran abrazo Para Dan Lacadé Que nos manda saludos Ajá Esperate A ver qué dice Dice Iban dos amigos A pescar en una isla De Santa Fe De repente Uno se agacha Y lo pica una víbora Cuidado Ahí en el miembro Uy no Le dice al amigo Bueno Anda al médico Decile Que se puede hacer El amigo va Y el doctor le dice Mire Donde le picó Usted tiene que Chupar y escupir Para sacar la mayoría Del veneno Y después me lo trae Y le damos el suero Vuelve Y el otro le pregunta ¿Qué te dijo el doctor? No Que te vas a morir Nomás T receptors G schw 답 De restaurant Gracias.